¿Qué es lo que dice la gente? Y me toca incorporar territorios de la nación para dejar el evidenciado que lo pongo de inicio. Yo sostengo que no existe el modelo de desarrollo cruceño, no existe un falso adentro. Y lo voy a demostrar, no solo porque no hay modelo, si fuera modelo podría replicarse, y esto no puede replicarse. Y en segundo lugar, porque no es Santa Cruz, dejó de ser Santa Cruz hace mucho tiempo. Si no entendemos esto como Bolivia, le perdamos. Además, hay una frase que la gente a nivel popular utiliza, que es muy gráfica, es muy sencilla, pero es muy gráfica. Vamos a estar rovinando fuera el tacho. Y espero que el académico extraordinario, que lo más ha comentado, no se vea disminuida con esta frase, pero es que es necesario ponerla en contexto. Entonces, primera, Dios puse. Esto ha dejado de ser que Santa Cruz hace mucho tiempo. Y la información que voy a ir compartiendo, si es que fuera posible, es el censo del 2012. Este censo permite, si es la la hoja de orando, comparar el censo del 50, del 76, del 92, 2001, 2012. Entonces, es posible hacer tendencia, sacar patrones. Y este censo nos deja la evidencia clara de que estamos con el 74% en la guerra rural del año 50, 26% en la guerra urbana. Se cruza 50 y 50 a la guerra rural del año 83, en alguna fecha del año 83. Y la índice, vendidas por la casa. Concluye con el dato del 12, del 2012, que fue el primer dato preliminar del INE y que después se ajustó, pero no lo hicieron el único más en la junta. En este momento, debemos estar en el 75% urbano y 25% urbano. ¿Y qué quiere decir eso? Si sigue este patrón, el año 32, el no sé, eso es más, deberá ser, el 90% vamos a estar viviendo en área urbana. 90% ¿Cómo vamos a cruzar estos datos en el que va a haber un millón de kilómetros cuadrados técnicamente sin población y con deforestación? Y con necesidad de alimento y de energía y de agua. Porque esa es la labor de las zonas rurales. Se puede producir el teléfono en su patio una barretita de tomate, sí, pero eso es el puerto. La sostenibilidad está en el volumen, en términos de lo que necesita la gente, lo que le decía Nico, de dónde se trae lo que vamos a comer. Este elemento me está señalando algo que ninguno de los políticos, en realidad no soy hablando más de los políticos, voy a poner en el contexto, se atreve a decirlo. Este país es urbano. Y la categoría urbana impone una serie de conductas distintas de los urbano. Natural. Natural. Está como un alcalde de Bogotá, de la Argentina, es una responsabilidad de vivir en ciudad. Bueno, yo no puedo hacer lo que está en la gana. Hay covecinos, enero basura. Hay calles. Y yo tengo que cumplir esas normas de convivencia mínima. En el campo, el uno y el dos son libres. En las ciudades no. Y sin embargo, seguimos haciendo el uno y el dos en la ciudad, en las áreas urbanas. Pero, como no tenemos conciencia urbana, como no hay conciencia ambiental, y esto que estoy diciendo es tan complicado como lo que está diciendo urbano, y porque no hay conciencia ambiental en Bolivia, los datos son muy simples. De los 339 gobiernos municipales que hay en Bolivia, que ninguno, ni por excepción, tiene resuelto el problema de aguas, de residuos sólidos, de vacíos. Ninguno. Ninguno. ¿Dónde botamos la basura? ¿Por qué basura? No son desechos. No hemos hecho separación. Cabamos, rellenamos, tapamos, y que los pajaritos hagan su trabajo regalando semillas para que nazcan de nuevo a un listo y todo, como si eso fuera de su rueda. Bien. Este es el primer... A ver, ¿me sienta o no? Y así es muy... A ver. Ese es el que me sirve para señalar este escenso dato, que es inamovible, aunque hay proyecciones, hasta el próximo censo. De los 300 que hay iguales de gobiernos municipales, gobiernos locales, hay 9 de ellos que son indígenas, o que están en transición. Hay 1,1 millón de habitantes en Santa Cruz, hay 3,5 mil, el alto de la Paz Contralba, 3,2 mil, con 1 sub-militaria, 5,1 mil, Potosí, y Acab, y Acuero, Montero y Trinidad. Y ahí hay un vacío entre 100 y 20 mil. ¿Qué es lo que hemos llamado el espacio para las ciudades intermedias? Para inventar algo que en el territorio sirva de articulación. Porque debajo de la ciudad de Inglaterra, hay 256 menores de 20 mil habitantes. Ese es el dato del año 12. Estos son 25 municipios receptores, ahí está la lista, cuántos eran el 2001, cuántos son los 22 y el porcentaje. Esto es una tendencia. Estos son los 25 expulsores. El expulsor más grande de Bolivia es el municipio de la ciudad de La Paz. No me gusta, lo hace en medio. No me gusta. Pero ahí está. De estos lugares sale la gente. Y hay una pregunta que yo hago, y la digo siempre con mucho respeto. Por favor, de todos los que están presentes, levanten la mano. Los que no hubiesen nacido en Santa Cruz o sus padres no hayan sido un cruceño. Por favor, levanten la mano. Hay excepciones. Esta pregunta hecha en Cochabamba, Marija, Uruguay, Patrocí, el alto, levantan la mano el 100%. Hay una concentración migratoria de inteligencia. No hay una política pública migratoria de Bolivia. No hay una política de ocupación del territorio. La gente va donde cree que hay oportunidades, que hay posibilidades. Hemos hecho un estudio sobre el visito a ciudades intermedias que nos sirven del modelo del país. Este es un resumen de la investigación que nos refuerza estos datos. Somos 11 millones. En el censo del 2032 seremos 15 millones. Ese va a ser el tope. Hasta ahí llegamos. Nos estabilizamos. Bolivia en el eje central hoy tenemos el 70% de la población. El año 31 será el año 85. O sea, departamentos, los tres departamentos. Cuando uno mira los flujos migratorios, cómo se van moviendo en un puesto coloreo, es casi matemático. La gente se va a las capitales, a las capitales al eje central y del eje central hacia San Marcos. Aproximadamente el 75% hoy vivimos en un enero urbano. En el 2022 los tuve orlando a los 90% que el año 32 tendremos un millón de kilómetros cuadrados técnicamente sin población y para quien quiera asustarse o quiera aceptar esto como renta, el 50% de la población vivirá en el departamento de San Marcos y en la realidad con la urbana de San Marcos deberán 5 millones de dinero. Esto no está escrito en piedra, es una palabra de Dios, son los resultados de las prevenciones que estamos haciendo. Pero este es nuestro material de trabajo para tratar de entender al país. Esto lo hemos llevado a mapas definiendo previamente las condiciones sobre las cuales hay que plantear el desarrollo. Ya no de Santa Cruz, es de Bolivia. Porque como está demostrando Eduardo con sus cuadros, el problema del cambio climático hagamos bien o mal las cosas que vamos a sufrir exactamente igual como en todo el mundo. El patrón está, el problema está. Mejor si lo hacemos bien, podemos evitar algunas consecuencias, pero ahí está. Estas son las condiciones que son imprescindibles a cumplir. Sostenibilidad ambiental, objetivo de desarrollo sostenible, cambio climático, inclusión social y cultural, producción de excedentes simbólicos, competitividad y conectividad, integración. Estas cuatro condiciones si no están presentes en un plan de desarrollo no están pensadas para el mundo del siglo XXI y lo que se ve. Es una prueba de consistencia. Si lo que yo estoy hablando para conducir no está que no está conciendo de pronto como vos tienes en serio si estás conciendo con todo. o soya tiene que pasar esta prueba de consistencia. Y el otro dato que me plantea la dificultad complicada por favor levanten las manos quienes tengan menos de 30 años. 60% de la población boliviana tiene menos de 30 años. 60% los que estamos aquí peinando caras y algunas medidas ya no tenemos muchas cosas. que dicen no conocen la historia no conocen la revolución nacional ¿qué van a conocer? ¿para qué la van a conocer? ¿cuál es el nivel de responsabilidad de comprensión? yo tuve que cambiar la información que tenía porque resulta que este aparatito que era el arma media tiene 450 veces la potencia que llevó a la luna a la zona 11 450 veces más de lo que había en ese momento para ir a la luna que es lo que están utilizando estas personas estos cristianos estos ciudadanos menores de 30 años bueno esta es la ubicación de la población en el mundo respecto a la zona urbana para que no nos asustemos esta es una tendencia mundial otra vez nos asusta porque estamos enfrentándonos con nosotros mismos el uruguay es el 95% nosotros vamos a tener 90 en 10 años o sea hay tiempo como para decir ¿qué podemos hacer? aquí empiezan los mapas este es el mapa resultado el primer mapa resultado del censo del 2012 aquí están los 256 municipios menores de 20 mil habitantes 70% del territorio nacional en todo este espacio en 256 municipios no hay un hospital de segundo nivel no existe un hospital de segundo nivel y no va a existir porque ya no hay plata el que viva en estos sitios y necesite una operación como se ve de bronca pierna tiene que aceptarse radiografía análisis clínico tiene que irse a otro lugar en estos sitios no hay y esta es tendencia esto es en 2012 ha venido la crisis económica a finales del 14 el 15 y ha venido la pandemia y los incendios ¿cómo estaremos en este? esa es la audiencia de los que he contado en el momento del tema acceso la necesidad de saber dónde está la gente este segundo mapa son los 30 municipios con población mayor de 45 mil habitantes 30 en este momento está el 75% de la población quiere decir que hay 300 decorativos no hay política pública no hay definición de ocupación del espacio vendió la gana a la gente buscó respuesta en esto y fíjense hay uno solo en Pando que es comija que conozca Pando y lo recorre sabe de qué estoy hablando el tema de la población hay uno solo en los muros uno solo en los dosis uno solo en el pisaca que es sufre dos en el venio Fiberata y Trinidad dos en París el cercado y Acuiba y los demás en el escenario el que está mal se rompe todo el esquema es San Ignacio de la y sabemos lo que significa el dominador esta es la definición de la uniria real aquí no hay discusión ni debate de la soy no existe la preocupación de la gente es la salud es la educación es el trabajo que se ha puesto en evidencia de manera muy dura por la pandemia ha quedado en evidencia que no hemos tenido la capacidad para resolver ninguno de esos tres problemas y ha agudizado el proceso migratorio la diferencia de un grupo este otro mapa es el de los 52 municipios que tienen población entre 20 mil y 100 mil habitantes 51 municipios los verdes son los que están estudiados los amarillos son los que y si ustedes ven la comunicación esto lo hemos hecho como una ONG esto no es política pública esto es desde una investigación académica desde una organización no de los estatales nos lleva al otro mapa el que ha sido objeto de preocupaciones para decir y que hace con el territorio estos son los municipios políticos que no tienen que ver con la cantidad de población buena vista no tiene 20 mil habitantes pero es un municipio político estas son las ciudades de la frontera los ronos son las capitales del departamento estas son parte de lo que hemos conversado acá de sobrevivibilidad aquí están los parques las áreas protegidas los territorios indígenas y hemos hecho un esfuerzo para tratar de entender que es posible hacer en este país con un millón de kilómetros cuadrados casi sin gente con los datos del 2012 cuando cruzamos toda la información ese es el despoblamiento eso es entre las 30 del municipio nos da eso fíjense se llega a ocupar casi el 80% del territorio tiene una función no va a vivir gente pero puede tener una función este es el trato más complicado otra vez porque tenemos que enfrentarnos con él es aceptarlo no es que me guste broma ahí está es tendencial traer un histórico y hemos tratado de identificar porque la incomprensión sobre Santa Cruz lo puso al inicio Robert Tuero en la inauguración hoy en la tarde del encuentro dice hay una lectura confrontada si es que Santa Cruz se hizo sola o es el producto del gobierno nacional que puso plata desde la revolución nacional las dos cosas bien eran las dos cosas una cosa si la otra no hubiera funcionado y hay una lógica que es la que permite entender esto en esa narrativa está Andrés Ibañez la creación de culturales de un artes y oficios la guerra federal en el morado de 1904 la guerra de Chaco la revolución del 52 la marcha del oriente la consolidación de la sociedad civil organizada cítica y cooperativa el reconocimiento de la diversidad cultural económica y social el retorno a la democracia el 10 de octubre del 82 la consolidación territorial de la autonomía municipal de la comunitaria indígena la prueba confrontacional y disruptiva del proceso del cambio desde el año 2006 la disminución de la pobreza extrema el fortalecimiento de la clase media el despobleamiento rural y la consolidación de la ciudad este es Bolivia esta es la situación y es imposible separar Santa Cruz de Bolivia a Bolivia de San Pedro es imposible alguien dijo que era chiquisequeño me perdonan pero voy a decir dos cosas y desde el punto de vista académico no tenemos que pedirle permiso a nadie para decir las cosas ni nadie nos tiene que llamar la atención por lo que digamos porque creo que ese es el objeto chiquisaca cuando digo esto y lo he dicho allá no asesine al mensajero chiquisaca va a desaparecer como departamento cuando uno ve el crecimiento intercensar 2001-2012 el departamento tiene 0.66 de crecimiento el crecimiento nacional era o fue el primer dato 1.5 hay 7 provincias chiquisaca que tienen menos de 0.66 ¿qué quiere decir que si el que se murió o el que se fue no tiene reposición? segundo dato el año 2021 cuando uno hubiera respuestas de ingresos de paro capital chiquisaca tiene 67 millones de dólares por el gas eso es lo que le entró al departamento por exportación Santa Cruz movió el año 2021 en suma de flujo de cajas empresariales de lo que se movió en plata 3.500 millones de dólares hicimos un ensayo cruel ¿qué pasaría si hubiese una bomba de neutrones y desapareciese chiquisaca en población y en territorio no se puede un dígito morir sufriremos lo que tenemos pariente en el año ocurre lo mismo que Santa Cruz se cae Bolivia se cae no puede vivir Bolivia sin Santa Cruz como Santa Cruz no puede vivir sin Bolivia ¿qué cosa? ¿qué paradigma está complicado? porque ya Bolivia está aquí cuando yo miro los datos que el año 60 cuando se elaboró el plan de Chile la ciudad de Santa Cruz tenía 70.000 habitantes si hubiéramos crecido vegetativamente con el amor de nuestros padres y nuestros abuelos hubiéramos llegado a ser redondeando 300.000 no 2.000 de nuestros ya ya está o sea son las manos que se han levantado aquí y que no me puede interpelar porque yo digo algo que sea y que aparezca como enemigo de Santa Cruz si es verdad es verdad y no tengo que pedirle permiso a nadie de la cosa que estoy diciendo para referirme a Bolivia porque soy Boliviano bueno esto esta secuencia me permite incorporar algún dato que va a parecer efectivo pero para la comprensión de lo que no conocen en esta historia es bueno que se sepa porque no es una reivindicación regionalista absurda no, no es esto fue en 1960 ese es donde no es 1960 o sea eso era donde se vivía pongan ustedes en relación a cualquier pueblito del país que en este momento vive este o que canta la pérdida este es un dato de la realidad absolutamente objetivo la primera receta fíjense casi mirándole negalosamente al bicho ese llamado receta fíjense la cara todo el mundo besándole por fin el año 12 tratando de ayudar a generar el pensamiento me hice una pequeña investigación sobre el soporte al sustento ideológico de Santa Cruz cuáles son los elementos sustantivos que más allá del tiempo del espacio de la ocurrencia sostienen esto que llamamos Santa Cruz este espacio otra vez es la Santa Cruz boliviana de los bolivianos de los que hemos nacido de los que nos da la gana de vivir aquí y de los que van a seguir viniendo la primera es una visión del futuro siempre hubo un proceso de integración fijado en planificación y hay una visita a tres años cuando propuso y movilizó al país en 1876 hizo que venga el ministro de guerra y es entonces que llegó el ejército a donde no había llegado nunca hasta San Diego ahora es lejos de San Diego ahorita y es entonces que viene levanten la mano otra vez sigo porque es bueno levanten la mano al que haya leído el memorándum de 1904 ya para los que no lo han hecho si no lo leen no saben que es San Diego tienen que hacerlo hasta por consideración y respeto del lugar donde están viviendo porque si no no lo van a entender en 1904 una ciudad de los mil habitantes no tenía luz no tenía agua se atrevió a hacerle una propuesta al país sobre la base de tres datos que son los que en este momento Bolivia necesita uno la capacidad productiva en el territorio dos la integración con Occidente a través de un ferro caribe se lo demandaba angustiosamente y tres producir para sacar los productos a un tramal así se decía a un tramal porque se sabía que la capacidad productiva era mayor que la capacidad de consumo entonces si eso era cierto había que buscar un dependente porque el queso la leche no se cayó en el que tomara todo regalías Bush Dan Gohan Comité de Obras Públicas de Centralización Santa Cruz y fíjense aquí hay una lista de pensamiento a futuro es la interoperación si a alguien se le pregunta en este momento ¿y usted cómo se siente? probablemente puede decir no muy bien la crisis y el problema es algo fácil gracias la lista va a ser eso ¿y cómo se siente de aquí a cinco años? tiene que sentirse uno mejor porque si no lo que le queda sería lo que decía Barcarilla si la vida es un suficio el suicidio es un deber si yo voy a estar peor en cinco años ¿para qué me voy a vivir? bueno este es uno de los elementos todo lo que se hizo en Santa Cruz con la gente que vivía acá era pensando en el futuro cuando no había nada se lo pensaban el segundo tiene que ver con la tierra este el objeto de esta de esta reunión para ampliar y tiene que ver con el desarrollo sobre la socialización de los factores productivos ligados a la tierra la seguridad alimentaria la producción social de la sociedad bien mal manejado bien manejado bien distribuida mal distribuida pero ha sido la tierra ha sido la producción agraria la producción plural y esto es tan cierto esto es tan objetivo como que es el elemento de debilidad intrínseca del modelo que es que le enseñan aquí en Burundi en Namibia en Karmandú todos los procesos que tienen que ver con producción de la tierra necesitan políticas públicas a 24 horas de día no solo por si puede o no puede sino porque necesitan abrir mercados que se han hecho lo que decía o carmán políticas evaluar qué es lo que es necesario para que la gente produzca el tercero tiene que ver con la comprensión de la distancia es producir para vender que algún lugar que no lo ve a comer todo y esto tiene que ver con el relacionamiento con lo del mundo fíjense en San Perú todo se hace feña se busca hacer feñas poner el valor para concluir con el tema que desde el punto de vista del imaginario hay de los mismos de la cultura la construcción chiquitana los chiquitanos eran la construcción cultural una de las más importantes del mundo estoy midiendo mis palabras no hay índios chiquitanos eran los 24 grupos que estaban en un territorio y que los jesuitas fueron organizados de una manera tan inteligente que dos jesuitas por misión y había misiones de 7.000 8.000 personas desarrollaron todas las capacidades que permitió esta zona de un salto tecnológico de 4.500 años de la edad piedra al barro se manejaba la partitura la construcción de instrumentos y era propio no era impuesto dos curas no podían imponerle a 8.000 desovejados que toquen violín les deba haber gustado y cuando votaron a los jesuitas salgan a Velasco los chiquitanos que tuvieron una iglesia porque les dio una gana ya no había impuras si eso hubiera sido el recuerdo de que le echaban el barro o lo metían el seco no lo hubieran hecho en la otra bueno todo esto bueno en la realidad estamos frente a un proceso en el que necesitan hacer una continuidad en cada uno de los momentos que hubo una necesidad los que vivieron San Carlos se dieron una respuesta buscaron una respuesta el memorándum la cámara de comercio la ley de la vida la reapertura de la universidad el plan moja este es un que a disposición de la fundación tierra para que tenga interés aquí hay una lista larga de todo lo que está puesto en barro secuencialmente para decir aquí una narrativa si es una narrativa la revolución nacional y los recursos primero de la propuesta del plan moja y luego del cuerpo de paz y la ayuda de los norteamericanos no se hubiera podido no se hubiera podido como no se ha podido en Tarija espero no ofender a nadie por estar en ello en 10 años Tarija ha decidido los diarios de la bonanza 5.750 millones de dólares Santa Cruz en 65 años por concepto de regalía 785 no era la plata era la obligación era la voluntad era las ideas y voy terminando este es el mapa de Olivia del piso de arriba y el raca de Noel porque esto es el altiplano con los procesos de desertificación hay un trabajo de Cecilia Requena en Hoffman hace 10 años atrás que anunciaba que el producto de cambio climático en el altiplano se va a multiplicar alrededor de 3 grados ellos lo hicieron en la prohibición 3 grados que aumente la zona del altiplano quiere decir que se acaban las nieves de terreno hoy en la paz en Cuca y Chulupi ya está esta es la zona del Chaco sin agua en el Chaco no hay sequía no hay sequía no hay agua se identificaron en la solución de otra manera esta es la parte inundable del norte de Olivia y queda Parija con todas sus potencialidades y queda este espacio este es el espacio rango de Noel esta fue una metáfora que trabajamos sobre ella desde hace 12 años atrás ¿cuál es el concepto de la caja de Noel mientras en todos los lugares no se podía ahí había que subirse por eso la gente viene por eso va a seguir viniendo ¿alguien sabe y si no sabe dígalo para que no dígalo ¿cuántos lotes hay en oferta en este momento legales aprobados que se nos están metiendo a los coñes a los coñentes de ustedes ¿alguien sabe? dos millones nada más nada más porque el que quiere venir quiere venir a tener un patio para tener un arbolito y poner una hamaca y una pelotincha para bañarse y una hamaca y una parirada no viene a vivir a una ciudad viene a vivir como viene y eso va en contrarrecha de lo que está diciendo Neco respecto a ¿y cómo no seguimos perdiendo tierra? ¿cómo no? y aquí entramos en otro problema estoy terminando bien más complicado si en este momento el 100% de los bolivianos y bolivianas se vinieran a vivir al departamento de Santa Cruz sólo serían unos 33 habitantes de los kilómetros el salvador tiene 300 además ya tiene 340 quien conozca al salvador sabe que en ningún lugar del territorio salvadoreño es imposible hacer tranquilo el mundo hay alguien mirando loco no hay manera aquí seríamos sólo 33 y no habría nadie en 8 departamentos a ver qué carajo es lo que estamos haciendo mal perdón por el francés con mayormente es de lo único ya lo hice a mano alzada sólo para que no se pierda la luz este es el resultado de todos los mapas anteriores visto desde la economía otra vez si diéramos el mapa de Bolivia desde el satélite en la noche esto sería lo que estaríamos viendo un lugar de mucha luz que es el departamento de San Marcos un lugar que tiene uy perdón es el número 2 o que no es el número 2 es el chapar tener excedente la obra de coca la cocaína teniendo el chapar y potencialidad productiva extraordinaria para cualquier otro producto el tercero es el alto no es la paz no es la ciudad en el alto se mueve la economía del porno ahí se diluce un gramo o una tonelada que quiera está la ciudad de la paz por el poder político y la distribución que tiene y todo lo demás la rotanía son pequeños puntitos y hay 5 departamentos que no juegan en esta repartida de valor porque no tienen plan y proyectos de desarrollo del perdón mercado cuando ven por uno o dos y por eso la gente va a seguir viniendo a Santa Cruz no es porque aquí abrimos inglés que no abrimos porque aquí es la magnífica no es porque aquí vive el paulento manzoni no es por la feria no es por el carnaval probablemente las mismas pero no es va a seguir viniendo porque se cultive soya o no se pongan las medidas necesarias de sostenibilidad y estar se establezcan las condiciones etcétera etcétera se lo haga eso o no este es el único lugar de Bolivia donde hay generación excedente que puede ser política muchas gracias la pandemia ha obligado a entender el uso de las nuevas tecnologías y de aplicarlas rápidamente con la compra de productos con trámites con educación con servicios y el camino está abierto hay dos bonos que hemos señalado es evidente y patético el bono demográfico las nuevas generaciones manejan estas cosas de manera mucho más efectiva y son que están creando los instrumentos y tenemos el bono territorial que va a ir a complementar la única que señalaba en los procesos de desarrollo porque si es cierto que vamos a concentrar el 90% de ciudades esto es una operación matemática quiere decir que habrá 90% del territorio con un millón y medio de personas regadas esparcidas y esto nos resulta complicado porque lo estamos comparando con nosotros mismos San Pablo tiene 14 kilómetros México quiere 24 o sea nosotros vamos a llegar a tener 5 millones y medio que es barbaridad claro para lo que cañamos nos asusta pero el mundo ya tiene respuesta él para cada uno de los problemas ahí la ciudad de los 15 minutos se está aplicando de María a partir de la alcantesa de París que desde donde uno vive a 15 minutos caminando alrededor tenga todos los servicios posibles ya está funcionando y con excepción del trabajo y de la universidad y para eso la universidad está adoptándose también del sistema de conectividad ya se está llegando para evitar que la gente tenga que moverse el sistema de cambio climático de la manera fundamental entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo vamos a hacer con este millón de kilómetros cuadrados? que no quiere decir falta de aprovechamiento y de uso porque ese millón que creo que va a dar va a servir para terminar tumbar todos los árboles sin control no hay nadie para terminar de ingerir de mercurio en los ríos para terminar de producir factorías de cocaína en todo el país o sea puede servir para todo este este país no da para desarrollarse solo con un iluminado con un mundo iluminado no da tenemos que poner de acuerdo y no da para vivir solo metidos nosotros debajo de la tutuma no da somos demasiado pocos para la capacidad productiva si no hacemos economía de escala vamos a seguir como hasta ahora vayan al mercado 4 de noviembre vayan a todos los mercados papa, cebolla ajo camote es peruano es más para tomar esa fuerza de nosotros mismos hay temas más perej que la gente no está solucionando como la hamaca la hamaca que utilizan los paraguayos que dicen son unas chifas que valen 60 bolivianos para poner de lado de los camiones de los bolivianos una hamaca baraja vale 450 bolivianos ¿cuál va a comprar usted cuando está de viaje? la hamaca con la huella la chifa la otra es más bonita pero no me sirve bueno la lógica va con la gente y Fernando efectivamente esto no puede hacerse sin la gente que viene de los territorios que es la llamada de la atención o sea las grandes discusiones que se hacen fuera de los barrios donde vive la gente no está acompañando no se concluye de lo que estamos viendo entonces ahí es impresistible darle la vuelta al calcetín y empezar a hacer las cosas como se hacían antes conversando con gente creo que lo dijo Hugo este tipo de eventos hay que hacerlo más seguido creo que hay una lista larga de temas que han aparecido desde el punto de vista operativo visto margüeya está bueno sigamos bien gracias Gracias por ver el video.